Es un grupo de universidades públicas de la región de Nuevo Cuyo que venimos dialogando hace un tiempo para ponernos de acuerdo en ejes estratégicos, en desarrollos de ideas y proyectos que tenemos en nuestras universidades y que las queremos poner a consideración de los gobiernos locales. Hemos generado un trabajo a través de equipos técnicos en donde hoy le acercamos al gobernador esos siete puntos estratégicos que tienen que ver con la producción, el desarrollo, la educación, la comunicación, que tienen que ver con las miradas de género, las miradas ambientales, las miradas de desarrollos productivos, de innovaciones tecnológicas y demás, y de seguridad ciudadana también, le hemos acercado esas ideas acerca de cómo llevarlas adelante en los próximos años. La verdad que esta es la continuación de un trabajo que se está realizando en las universidades nacionales con los gobiernos provinciales con el pensamiento de generar una región de desarrollo conjunta en donde sociedad, universidad y gobierno pueden asentar los principios de un desarrollo regional. Nosotros, las universidades que pertenecemos al CEPRES, que es Nuevo Cuyo, venimos charlando con los gobernadores de las regiones, hemos hablado con el UNIAC de San Juan, hemos hablado con el gobernador de Sergio Massa, acompañándolos y acompañándonos, tratando de armar una simbiosis entre lo que es gobierno y universidad, porque ambos tenemos injerencia directa sobre el territorio. Y el gobernador nos ha pedido que constituyamos, que elaboremos un documento estratégico para los próximos años, en donde involucremos a los ejecutivos de estas tres provincias, y que también los involucremos a los gobernadores, para elaborar un documento, para que después ese documento sea elevado a las autoridades nacionales, o en su principio, a quienes hoy representan esta mirada de políticas públicas, de constitución, de diálogo entre gobiernos locales, universidad y educación, que es la fórmula que representa Alberto Fernández, para que en una próxima reunión con Alberto, los gobernadores, un grupo de rectores y de funcionarios, y podamos acercar qué es lo que nosotros pretendemos como región de estas provincias en los próximos años.